Me rompiste el corazón No pensé que me doliera Y si te digo la verdad Me dolió que jode Si esa no fue tu intención Duele como si lo fuera Dicen que te escribo una canción Que se cae en esa jeta No soy huevón Aunque a veces parece Subo post, mucho post Pa' que creas que fue breve Olvidarte, superarte Si, voy a pegarme la radio Para perseguirte y decirte Hey, la cagaste Porque me rompiste el corazón Y soy la verga Juro que te vas a arrepentir Ya lo verás Que voy a estar Con alguien más Guapo que tú Yo quiero tener una casa grande Muchos perros, un avión y el pipí gigante Oh, por lo menos que parezca Pa' que todas tus amigas se aparezcan Yo sé que eso no está bien Pero me hace sentir bien Yo sé que eso no está bien Pero me hace sentir bien Hey, la cagaste Porque me rompiste el corazón Y soy la verga Juro que te vas a arrepentir Ya lo verás Que voy a estar Con alguien más Guapa que tú Láveme la boca con agua y agua Que se me suelta la lengua Y se siente cabrón Cuando quiera volver Y te diga que no Yo voy a estar saliendo en la televisión Ay, como tu ex